Un café con el gobernador dejó 8 mil millones de pesos para obras en el municipio de Sonzón. El alcalde de Sonzón en compañía de parte de su gabinete y el consejo municipal compartieron un café con el gobernador, donde recibieron apoyo para la cofinanciación de varios proyectos. ¿Para qué nos dio reculo señor gobernador? Una planta de tratamiento en San Miguel que vale 1.420 millones de pesos, nosotros ponemos 420 y la gobernación pone 1.000 millones. También le planteé un proyecto de pavimentación de calles, yo le dije que tenía 3 mil millones de pesos para cazar y él me dijo que financiaba el 40% de la obra, quiere decir que nos da 2.000 millones, ahí llevamos 3.000. El tema de la plaza de ferias también nos dijo que nos aportaba 1.900 millones de pesos. En un proyecto de mejoramiento, que son pocos, para hacer 300 mejoramientos, que es muy poco para Sonzón, pero bueno, tenemos que ponernos otros 600, el departamento pone otros 600. Vivienda nueva, pues perdimos la posibilidad, el consejo no nos aceptó una propuesta o un proyecto que le habíamos presentado y entonces vamos a tenerla que hacer nosotros solitos, pero el gobernador nos da 500 millones. Es de todas maneras una ayuda importante. En fin, todo esto sumó 8 mil millones de pesos, las contrapartidas del gobernador. Durante este encuentro también se habló sobre un proyecto de mejoramiento de vivienda rural, radicado por la concejal Luz Albán y Loaiza desde el año anterior. Son 110 mejoramientos de vivienda para el corregimiento de los medios, el cual el gobernador resalta esta labor y también da 300 mejoramientos de vivienda para el municipio de Sonzón, incluyendo este proyecto, pues que yo creo que la administración municipal lo tenga en cuenta, ya que es muy importante porque en el corregimiento de los medios hay un déficit de mejoramiento de vivienda bastante alto, en el cual la gente está esperando que se dé realidad este proyecto. La idea es estar en contacto con el departamento, el gobierno nacional y el municipio para que nos colaboren con este proyecto y otros más que pienso también, si Dios quiere, radicar para la Asociación de Mujeres Rurales Emprendedoras por la Paz, que es otro tema también que mucha gente sabe que he estado apoyando y que seguiría apoyando. Estos recursos del gobierno departamental llegarían a apoyar la serie de proyectos que desde el gobierno local se tienen para el próximo año. Los alcaldes les da mucha pereza enterrar la plata haciendo alcantarillado, pero Sonzón tiene problemas graves de alcantarillado que tenemos que resolver. Y por eso voy a hacer una inversión de 8 mil millones de pesos alcantarillados, más son otras inversiones malo, malo. Este año, que me lo voy a dedicar mucho a la zona urbana también, sin abandonar el campo me lo voy a dedicar mucho a estas calles, a estas vías, a la población, con inversiones no inferiores a 16 mil millones de pesos. Y espero cumplir y que se vean, que la gente vea. Mejor dicho, Sonzón va a estar en obra de aquí en adelante. Sonzón va a estar en obra, voy a rematar bien con Sonzón, porque Sonzón es un pueblo muy bello y este pueblo se merece inversiones, este pueblo se merece que mejoremos. Y en alcantarillado le va a quedar la otra parte al próximo alcalde. Si el otro alcalde se pone las pilas de Berraquito, también habrá el otro alcantarillado que queda faltando y las otras pavimentaciones. O sea que quedaría Sonzón listo ya en cuatro años completamente, digamos cinco años. En cinco años Sonzón quedaría completamente pavimentado, con toda su red de alcantarillado instalada y otras obras bien importantes, como son la pinera, que hay que mejorarla, como son el lago, que tengo un compromiso y voy a apretar el tema, las actividades, para que tengamos tiempo de hacerlo. Pero aquí vienen cosas importantes y total estoy muy contento. Al señor gobernador, muchas gracias por el 8 mil millones de pesos.